Siento dejarte, pero es que mañana a las seis estoy en pie. Bueno, mañana, dentro de tres horas, realmente, o sea que... Claro, que vas a estar cansado, cansado. Llámame y quedamos con más tiempo, ¿vale? Sí, hombre, ya hablamos un poco de todo. Para hablar de nuestras cosillas y eso. El ascensor, a ver si lo... Mira, ya te está viviendo. Ya parece que viene. Que, vale, nos vemos. Ya, ya, quedamos y eso... Oye, por cierto, ¿qué te iba a decir? ¿Que sabes algo de Cipri? Porque me han contado que hasta de Cipri he puesto un restaurante con el Chema Lorita y es truco que va mucho de ahora también Richie Castellanos allá a comer y esto que últimamente está un poco deprimido, Richie, porque... Vamos a ver una cosa. ¿Qué es lo que está pasando en este país? Que la gente no se termina de despedir nunca a los rellanos. ¿Por qué se cancinea tanto? Vete ya y no canses más. Deja dormir. ¡Ay! ¡Ay! ¿Tienes el ascensor ahí? A ver si te lo... El sí. Te lo van a quitar. Ah, bueno, sí, bueno, eso, por eso, por eso. Y lo que te decía, que resulta que nada, te lo estoy contando, es que se me olvida. Madre, pero vamos a ver que está todo hablado ya, que está todo hablado. Voy a tener que echarle flir de las moscas a ver si se da por aludío. Ya, ya, a ver si ya... ¿Sabes qué pasa? Parece que hay moscarda. Calla, calla. Voy moscarda, mira, resulta que... No le interesa en absoluto lo que estoy diciendo. Es que vamos, diría más es que ni me ve. Ni me ve siquiera. Pero ¿cómo se puede ser tan pesado? Eh. La mosca está barrera. Eh, eh. Es que no, me da igual que cierre, el que no cierre. Bueno, es que hay una latiga por la mosca. Barrera que te deja la mosca. Bueno, típicamente una mosca. Yo no sé qué es lo que estará pasando en este país de un tiempo a esta parte, que se está fomentando en los rellanos de las escaleras el cansinismo de una manera enfermiza. En el campo de Argentina. No tengo miedo. No.